Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Evelyn y en estos momentos te voy a mostrar cómo es que yo hago un maquillaje natural. Después de lavar mi cara, voy a tomar un algodón y le coloqué un poquito de agua a mi celado. Yo utilizo esta de CleanX que me ha salido buena, barata y pues sí funciona. Ya lavé mi cara, ahora enseguida simplemente voy a colocar el algodoncito y encargarme de no tener ningún residuo de maquillaje antes de comenzar a agregar mis productos. Voy a agregar un poquito de crema hidratante. Yo utilizo mucho los productos de Nivea. Que es esta de aquí que se utiliza antes de comenzar a maquillarte para hidratar muy bien tu piel. Ahora un poquito de crema humectante. La crema que coloqué es esta de Teatrical, humectante, regeneración, muy buena. Y algo que no me puede faltar es el corrector para cubrir muy bien mis ojeras. Difumino a toquecitos muy bien con mi Body Blender. Coloco también aquí en la zona de los párpados. Difumino con la Body Blender de igual manera a toquecitos. Y el corrector que aporté es este de Bisú en el tono número 2 Black Beige. Y con una borla más pequeñita coloco aquí en la zona de ojeras para sellar muy bien el corrector. En la zona del párpado. En chino, muy bien mis pestañas. Coloco máscara de pestañas, muy bien. Y yo creo que este es un punto importante para que de esa manera nuestros ojos se vean despiertos. También voy a agregar, chicas, aquí sobre mis pestañas inferiores. Y la máscara de pestañas que utilicé es esta de prosa que es barata. Te aguanta muy bien durante el día. Súper económica, 40 pesos. O sea, muy buena. Voy a aportar enseguida un poquito de blush para verme más fresca. Verme más saludable, más fresca de la cara. No tan plana, no tan pálida. Cuando lo coloques, colócalo de esta manera hacia arriba. Y recuerda que de menos a más es mejor. Y pues también retirar el exceso del polvo que ya lo retiré. Y también coloco un poquito en la nariz pero solamente es el sobrante de la brocha. Y el blush que coloqué es este de Bisú en un tono frambueso. Un poquito de iluminador en la zona del pómulo. Esto nos da como más juventud, nos hace que nos veamos más frescas, más jóvenes. No importa la edad que tengas, pero esto te cambia totalmente un maquillaje que si sea natural o sea un maquillaje más trabajado. Pero si no te gusta, pues no lo coloques. Pero se ve la verdad muy bonito. Y para que los labios se vean más voluminosos. Ok, vamos a continuar con esta segunda parte de este maquillaje natural. Sencillo y bonito. Y en que estábamos en que si tú quieres unos labios más voluminosos, coloca un poquito de iluminador aquí en la zona de tu arco escupido de esta manera. Un poquito nada más. Un poquito aquí en la puntita de la nariz. Y en el huesito de la nariz de una manera pues bastante sutil. Y el iluminador que estoy utilizando es este de Aries de Bisú en el número uno. Y ustedes saben que los productos de Bisú son productos económicos, mexicanos, bastante buenos. Voy a colocar un labial natural que no sea tan cargado con tanto color. ¿Y qué les parece? Este es el número 6 Valencia de Bisú. Es un tono muy ligero rosado, un poquito nude, pero no tan cargado. O sea, no tiene tanto color. La verdad me gustó muchísimo cómo se ve. Enseguida, para que el maquillaje me dure más durante el día, voy a colocar un poquito de fijador de maquillaje. Y yo utilizo este de Beauty Creation, el Flower Style. Y dejamos nada más que el rostro absorba muy bien todo el fijador de maquillaje. Y listo, chicas. Así es como quedaría este maquillaje natural con productos económicos como Bisú, Beauty Creation. ¿Qué más utilicé? Ah, las cremas de Nivea, las cremas de Teatrica. Siempre es muy importante que cuiden su rostro antes de maquillarte y después de desmaquillarte. Es muy, muy importante. Después les estaré compartiendo un video donde les voy a mostrar los productos que te van a ayudar en tu piel. Dependiendo, obviamente, si es seco, mixto o graso. Pero en este momento te muestro los que a mí hasta ahorita me funcionan. Y cómo es que yo hago un maquillaje natural. Súper rápido, súper sencillo. Y pues la verdad sabe bastante bien y sí me dura durante el día, pues. Y pues este ha sido el video. Las invito a darme corazoncito. Si no estás aquí en TikTok, te invito a suscribirte. Creo que también se dice igual que en YouTube. Mis canales se llaman Evelyn Ares y Evelyn Blog. Por allá los espero. En YouTube subo maquillajes, peinados, todo lo del mundo de la belleza. Y pues por ahí andamos, chicas. Por allá los espero. Y déjenme apresuro porque voy a ir a la farmacia a comprar unas cosas que necesito. Nos vemos pronto. Bye. Ah, y comentenme si les parece bonito el maquillaje. Si los gustó, si lo van a hacer. Y si ustedes creen que estos productos son buenos. Se me olvidó decir prosa. Y si los gustó, 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 Gracias.